Prevención más que reacción ante desastres, plantea Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 7 de julio, de 2016. Generar una nueva cultura que ponga énfasis en la prevención de desastres más que en la reacción frente a estos, instó el gobernador Arturo Núñez Jiménez al asistir a la Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Fenómenos Químicos Tecnológicos, que se lleva a cabo en la entidad. En presencia de Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y del Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, el mandatario refirió que los accidentes químicos se han incrementado significativamente a causa del aumento de actividades económicas, como las labores de índole petrolero en Tabasco. Desde luego, por la importante presencia de petróleos mexicanos y otras empresas relacionadas en Tabasco, debido a su vocación petrolera, no estamos exentos de este contexto de siniestros derivados de fenómenos químico-tecnológicos. Todo lo contrario, nos encontramos en un entorno de vulnerabilidad por la presencia de pozos para la extracción de hidrocarburos y el cuantioso número de ductos y pipas que atraviesan nuestro territorio transportando gas y petroquímicos. En el evento, al que asistió la presidenta de Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de Tabasco, Marta Lilia López de Núñez, el jefe del Ejecutivo refirió que los accidentes suceden pese a los cuidados y las estrictas regulaciones nacionales e internacionales. Por eso resulta tan importante y oportuna esta reunión nacional. No solo por ser la primera de su tipo en el Estado, sino porque busca, mediante la implementación de nuevos cursos, como ya se ha mencionado, manejo responsable de sustancias químicas peligrosas, transporte de materiales y residuos peligrosos, bioterrorismo, uso y manejo seguro de gas en instalaciones, respuesta a emergencias radiológicas, entre otros, preparar a los integrantes del sistema para cualquier eventualidad de esta índole. El gobernador Arturo Núñez recibió de manos de Luis Felipe Puente la medalla conmemorativa del Sistema Nacional de Protección Civil por el trabajo realizado en Tabasco con la permanente activación de recursos económicos ante contingencias para la salvaguarda de las personas. Ante el coordinador de Protección Civil del Estado, Iván Martínez Herrera, el funcionario de la SEGO obligó a los municipios a trabajar más en torno a los temas de prevención, ya que si bien se ha avanzado en los protocolos y acciones, aún se debe profundizar en una cultura de mayor conciencia social. Hoy estamos cumpliendo 30 años, este año. Se han hecho muchos esfuerzos en la historia de México, pero lo más importante es que hoy estamos diseñando todo un programa para difundir una cultura entre la sociedad. Todos quienes estamos aquí, que integramos el Sistema Nacional de Protección Civil y muchos otros que hoy se encuentran en toda la República Mexicana salvaguardando la vida de sus habitantes, tenemos clara conciencia de lo que tenemos que hacer. Hemos mejorado protocolos, hemos mejorado acciones, pero nos falta mucho camino por andar. El gobernador Arturo Núñez y el coordinador nacional de Protección Civil presenciaron un simulacro de accidente de una pipa transportadora de combustible contra una unidad de transporte de pasajeros, área donde Tabasco cuenta con personal capacitado por el Comando Norte de los Estados Unidos. En este evento, que inició el pasado lunes 4 de julio y culminará el viernes 8, participan en 23 talleres, más de 1.800 integrantes de todo el país, incorporados al Sistema Nacional de Protección Civil. En el evento, que se llevó a cabo en la Unidad Bicentenario de la UJAD, su rector, José Manuel Piña Gutiérrez, resaltó que como universidad están comprometidos en la tarea de educar para la contingencia.